Música Yo en la música tengo seriamente alrededor de tres meses, porque cuando yo quería meterme primero, pero cuando me quería meter siempre había gente que desafinaban con uno, ¿tú me entiendes? Y por eso decidí yo mismo, yo y el Fai, a hacer un grupo que se llamaba La Dello Music, y de ahí entonces conocimos a dos Chamaquitos que le meten heavy también, y a Wanel y a Sav, y de ahí formamos a La Dello Music. El primer sencillo que nosotros hicimos, yo lo hice fue con Wanel, que se llamó Mami quiero estar contigo, que le gustó mucho a la gente, y viendo el efecto que hacía, decidimos seguir cantando, y seguimos aquí. Hago un poco de embo, porque no me identifico tanto, me gusta mucho, si yo lo bailo en la discoteca, pero, como deciste, no me quita el sueño, no me quita el sueño. En realidad nosotros, por mayormente hacemos, nos metimos fue a cerrar y vaina, pero, al ver la evolución que tuvo la música comercial, y cuanto tanto me gustaba, decidimos, decidimos comenzar a hacer también música comercial. Como una que tiré ahora con el Fai, que se llama Amor de Internet, que la pueden encontrar en YouTube, se la recomiendo, porque tiene la calidad y la letra musical suficiente para llegar a donde está. Nada, pues entonces, seguimos caminando, tú sabes, con la música, porque esto es lo que le gusta a uno, y para estar fuera de la delincuencia y vaina. Nada, yo soy un chamaquito humilde. Si la música me ha cambiado, no, yo sigo siendo el mismo, pero con más poder, mi gente, y alejándome siempre de las personas que le quieran a uno hacer tropezarse en el camino, como hubiera un par. Porque yo inicié, el primer disco que yo inicié, la primera vez que yo inicié a cantar aquí, yo inicié con un chamaquito, pero que el chamaquito. Al ver parecía mi talento y mi vaina, y se sentía como humillado, porque él tenía más tiempo que yo en la música. Al ver sus cosas, yo me quité de eso, y como no tenía los contactos con nadie así, desde yo ya grabé un tema, me quedé retirado, pero nunca dejé de escribir. Yo soy uno que siempre está escribiendo, yo escribo todo, todo lo que pienso, escribo, si me gusta una chamaquita, le hago su canción de una vez. Tú me entiendes, y nada, escribo siempre mi situación, tipo situación familiar, situación económica, situación de lo que sea. Porque yo entiendo que esa es mi manera de yo desahogarme. Tú me entiendes. Yo no sé si es música lo que yo escribo, yo no sé si es pocia, yo no sé lo que sea, pero yo lo que sé es que escribo. Y parece que le está gustando a la gente. Me están apoyando mucho, me están apoyando mucho. Ahora son pocos, pero son buenos, que es lo importante, tú me entiendes. Y espero en un futuro llegar a ser quien yo quiero ser, tú me entiendes. Y creo que tú tienes la potencialidad para ser, para ser un grandecito, para vivir la música. Bien vivido. Es una pregunta, tú me entiendes. Pero a ver, yo confío en mí, tú me entiendes. Y yo creo que sí que la tengo. Yo creo que sí que la tengo. Yo no me creo mejor que nadie. Ni soy peor que nadie, ni soy mejor que nadie. Yo solo soy especial y punto, para bien o para mal, tú me entiendes. Tú sabes que Milano es la ciudad de la moda, pero también es la ciudad de la Dema. Aquí todo el mundo se tiene Dema, Marín, tú maldito babo. Yo nunca en mi vida había visto una O.N. así. Que fulano le tira a fulano, que fulano. Eso ya no estaba, mi gente. Sus problemas personales no los llevan a los musicales. Porque a la gente no le interesa que fulano está aquello con fulano por tal y tal motivo. Tú me entiendes. Bueno, a la gente chismosa es lo que le gusta. Eso. Yo consumo mucha música de Milano. Yo soy un fanático de la música de Milano, lo digo. Porque yo pienso que si cada uno se olvida de escuchar tanta música que viene de fuera y se concentra en la música que están haciendo los vecinos, que están haciendo la misma gente suya, yo creo que así podemos echar para adelante. La gente, voy a decir una vaina. La gente tiene que aprender a ser humilde, señor. Si ustedes no tienen dinero, no se pongan hasta hablando de disparate, que eso cansa. No estén viviendo de fantasía, que la gente está alta ya de lo mismo, que yo sueno, que yo soy el mejor. ¿Dónde ustedes están sonando? Uno lo que dice tiene que unir, unión. Unión. En Italia yo tengo alrededor de tres años. Tengo alrededor de tres años. Pero lo primero fue difícil porque yo nada más paraba trancado. Yo estaba en depresión, yo no conocía a nadie. Yo me quería tirar del balcón de mi casa porque yo no conocía a nadie. Es un cambio demasiado radical y además que yo vine el 28 de enero cuando estaba haciendo mucho frío y para mí fue dura la vaina, sí. Pero nada, estamos aquí ya. Yo soy uno que dice a los hechos pechos y buen provecho para todo el mundazo. La Dero Music es un grupo de cuatro exponentes. Como yo, este servidor que está aquí, como el Five, como Warner, como South. No salimos siempre toditos en un solo tema. No estamos habituados porque es más comprometente y es más difícil que nos juntemos porque toditos tenemos horarios diferentes, ¿tú me entiendes? El Five está libre en la noche, yo en la noche voy para la escuela. Entonces, si nos ponemos a salir los cuatro siempre en un tema, nunca vamos a sacar el tema. Porque Xavi está para su lado, Warner está para su lado, el Five para su lado y yo para mi lado. Somos como los dos de los pies porque mientras más nos separan más seguimos juntos, ¿tú me entiendes? Pero no quiero decir que somos un... que yo no soy dúo con nadie. Yo hago un tema con el Five, el Five hace un tema con Warner, Warner hace un tema conmigo, si ustedes me entienden. Yo hago mi tema solo, el Five hace el suyo solo. Un grupo que unimos nuestra fuerza para seguir bailando. Sí, tienen mucho talento. El Five es duro, la voz del Five es única, Xavi es duro también, Warner es duro. Y yo también, pues no me voy a quedar fuera.